buenas buenas mi gente aquí un gran saludo y una gran bendición que se la saben chori forever desde acá desde denver colorado mandando un gran saludo hoy ya es martes 11 del mes 4 del 2023 estamos arrancando bendito mi dios con un día más de vida simplemente les estoy mostrando cómo es que nos amaneció aquí en denver el clima está muy agradable el día de hoy el cual permite que hagamos nuestras cosas personales y aquí ya se está poniendo el circo cerca de la casa vamos a ver cómo va a ver si el fin de semana hay que echarnos una vuelta a distraernos un poco que les estoy mostrando un poquito para que miren cómo es que está de agradable el día de hoy una chulada acá en denver vamos a acercarnos un poquito más allá donde están poniendo las carpas para cada año en estas fechas en este mes se ponen el circo lo después se van ellos y regresan la feria o sea los juegos ya que pues ahora sí al parecer ya se están poniendo los días bonitos esta semana va a estar agradable ya hace falta porque honestamente ha estado muy frío pero hoy es una chulada el día así que vámonos para adelante miren están trabajando en las carpas la están dejando listas para el fin de semana hay que venir a echarnos una vuelta se pone bueno paranormal miren cómo está quedando mi gente está quedando bien chingón ya pregunté me dicen que van a estar jueves viernes sábado y domingo cuatro días de función aquí en el molde aurora colorado el que está aquí pegado al a lo que es el 225 y la alameda ya todos conocen el moleste de aurora jueves viernes sábado y domingo cuatro días de función le pregunté hasta por los precios de los boletos dicen que de 10 empiezan desde 10 dólares hasta 50 dólares te cuesta un boleto pero empiezan desde 10 dólares bien que los camiones que chingones y vamos a tener que venir el fin de semana se acuerdan en aquellos tiempos ya hace años cuando los circos se daban a conocer porque traían los animalitos que las jirafas que los chinguitos que los leones que los elefantes traían de todo pero gracias a dios para mí en lo personal qué bueno que entró la ley para mí lo personal lo que donde ya no se les permite traer animalitos ya que pues desgraciadamente no todo les daban el cuidado que tenían que darles a los pobrecitos hoy en día pues ya tuvieron que modernizarse los pocos circos que quedan hoy en día en cuestión de funciones yo ya no he mirado que traigan animalitos porque ya no se les permite hay una ley que ya no deben de traer eso es bueno o sea que tuvieron que modernizarse cambiar sus actos en cuestión de ya no traer animales pero ya están armando miren como ya les dije comienzan el jueves 13 de abril del 2023 aquí en la altura de aurora el aurora mall aquí en aurora el que está pegado aquí al 225 y la alameda ya muchos lo conocen ya la función va a tener cuatro días a partir del jueves porque pregunte yo me voy a echar una vuelta a ver qué tal se pone ahorita por lo pronto vamos a entrar al mall a darnos una una vuelta una caminadita porque el día está muy bonito hay cosas que hacer el día de hoy no quiero terminar este vídeo sin antes decirte muchísimas gracias de todo corazón por tu gran apoyo al canal ok hasta el día de hoy gracias a dios se ha estado logrando que el canal se mantenga gracias a ustedes así que nos vamos y nos retiramos vámonos y pues sí mi gente ya les digo hoy tocó descanso anoche fuimos a limpiar unas oficinas ya salimos en la madrugada que por cierto andamos todavía un poco desveladones pero pues ni modo hay que trabajar y no pasa nada ok así que nos vamos y nos retiramos vámonos y